Buenas tardes mis queridos educandos, bienvenidos al maravilloso mundo de la estadística, permiso para grabar. Sí, mi querido profesor. Bueno, en este momento, gracias muchachos, recuerden que es un protocolo, en este momento, les compartí pues ya mi monitor, el objetivo es que realicemos la actividad número siete de la guía, que corresponde a un cuestionario, entonces va lo importante es que entendamos pues la por qué es cada solución, ¿listo? Entonces los ejercicios del uno al cinco, del uno al quince, son de respuesta única, entonces ya sabemos que es de selección múltiple. Entonces al lanzar un dado cien veces, se obtuvieron los siguientes resultados, dieciséis veces salió uno, catorce veces salió dos, veinticuatro veces salió tres, veinticuatro, dieciséis cinco, y dieciséis. Si usted suma todas las veces, lógicamente van a sumar las cien veces que hice al comienzo, ¿listo? El número de veces que sale es lo que llamamos la frecuencia, ¿listo? Entonces la frecuencia absoluta correspondiente al dato tres fue, entonces yo por acá tenía una pequeña explicación de, pues para que nos orientemos, entonces recordando pues cómo, cómo se hacía. Entonces el número tres, tres salió veinticuatro veces, ¿listo? Entonces yo de aquí directamente resolvería pues la respuesta sería el A. Pero entonces vamos a hacer el análisis, aprovechemos esta, este ejercicio. Entonces, la prueba, ¿cómo se obtiene la probabilidad o la frecuencia relativa? Es dividiendo el valor por el total, en este caso el total es cien. Entonces usted coge veinticuatro sobre cien y le da cero coma veinticuatro. ¿listo? Entonces la fracción, el número menor de uno es la la frecuencia relativa. El número, la frecuencia absoluta es el veinticuatro. ¿listo? La frecuencia total es cien, ¿cierto? Porque fueron el total de de encuestados. Y cómo se halla el porcentaje. Simplemente coja la la frecuencia relativa, que en este cuatro, que en este caso, perdón, nos dio cero veinticuatro y multiplíquelo por cien. Entonces recuerden siempre multiplicar por cien para encontrar el porcentaje. En este caso, como eran cien personas, pues nos daba exactamente veinticuatro, veinticuatro por ciento. Pero este es el procedimiento para que siempre lo sepas. Toma para que quede el registro. ¿Cómo se obtiene el porcentaje? Toma la frecuencia relativa y multiplícala por cien. Ahora sí podemos comenzar a solucionar. Entonces recuerden que la frecuencia absoluta es el valor de la variable y que la frecuencia relativa es la división. Eso es lo que debes tener en aprenderte. Que la frecuencia absoluta es un número y la frecuencia relativa es la división de dos números. ¿Cuál? El número, este número, frecuencia absoluta sobre el total. ¿Viste? Entonces, el uno sería veinticuatro. Entonces, si nosotros vamos, entonces aquí sería el A. Pasemos a... ¿Me dice entender mis queridos educandos? Sí. Entonces, en el ejercicio anterior el porcentaje correspondiente al dato seis. Entonces, observen que el dato seis, o sea, me dio diez. Si usted mismo hace el mismo porcentaje, entonces sería el diez por ciento. Diez por ciento corresponde al D. Entonces, voy a colocar dos diez por ciento. Vamos a escribir la respuesta para que no quede eso. Entonces, aquí está el dos diez por ciento. ¿Listo? Miren que seguimos. Está el tres. Íbamos en el tres. Tres. Me vuelvo para el taller. Listo. Vamos ahora para el tres. La población y la muestra de esta... Ah, bueno, entonces hay que leer los datos. Los ejercicios tres, cuatro y cinco se resuelven con base en el siguiente enunciado. En el Instituto Tecnológico tienen mil doscientos estudiantes matriculados. Entonces, el total son mil doscientos. Para evaluar la gestión del rector, se escoge al azar el diez por ciento de los estudiantes. Los criterios de evaluación son excelente, bueno, regular y mal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la población y la muestra de esa encuesta son respectivamente? Pues la población son mil doscientos. Entonces, se descartan el A, se descartan el D. Están entre el B y el C. Entonces, me dicen que se escoge al azar el diez por ciento. ¿Cuál es el diez por ciento de mil doscientos? Y recordemos, yo aquí voy a tener mi calculadora lista. El diez por ciento de mil doscientos. Esas operaciones se hacen mentalmente, son ciento veinte. Pero vamos a ver de dónde sale el ciento veinte. Entonces, me voy para el tres. Pues estamos haciendo el tres. Sería mil doscientos, ciento veinte. ¿Dónde sale el ciento veinte? El diez por ciento. Simplemente, coja el valor inicial, perdón, que lo tengo escrito en, ahora sí. Coja el valor inicial, que es mil doscientos, y multiplíquelo por el porcentaje. El porcentaje es diez por ciento. Siempre el porcentaje es diez sobre cien. Y así calculas. Eso quiere decir diez por ciento. Simplemente, multiplicar por diez y divide por cien. Y lo realizas en la calculadora, lo voy a hacer mil doscientos por diez, dividido cien, y veo que me da ciento veinte. Yo lo hago acá, porque con diez es muy fácil, pero es para que vea la operación. Entonces, el par de números es el B, mil doscientos, ciento veinte. Vamos a ver si sí. El B me dice mil doscientos, ciento veinte. Entonces, la respuesta del tres es el B. Recuerden, si no me hago entender, me preguntan. Ahora pasemos al punto cuatro. La variable estadística de esta encuesta es cualitativa y discreta. Entonces, recordemos que cualitativa, cuantitativa, continua y discreta. ¿Qué es cada uno? Para que recordemos en el mismo ejercicio. Cualitativa, cuando estamos midiendo o buscando, investigando una cualidad. Cuantitativa, cuando, o sea, la respuesta de cualitativa es un color o una palabra, pues, listo. Mientras que cuantitativa es un número. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto mide? Listo. Discreta es cuando la cantidad es entera. Usted tiene un hermano, dos hermanos, tres hermanos. Usted no puede tener uno coma cinco hermanos. Esas cantidades son las que llamamos discretas. ¿Y cuándo son continuas? Cuando el número se utiliza en decimales. Por ejemplo, uno coma tres. Este tipo, ese tipo de variables se llaman continuas. Entonces, ahora analicemos. ¿Qué tipo de variables son? ¿Cuantitativa o cuantitativa? El número de estudiantes, la población, el número de estudiantes, acá. Ah, perdón. Los criterios de evaluación son excelente, bueno, regular o mala. O sea que la persona va a responder cualitativamente o cuantitativamente. No va a responder un número, va a responder una palabra. Entonces, tiene que ser cualitativa. Listo. Las variables estadísticas. Entonces, son mil doscientos y el número de estudiantes. Entonces, analice el número de estudiantes. Es una variable la población, perdón, la variable estadística de esta encuesta es primero, cualitativa, porque va a responder si es excelente, listo, y tiene que ser discreta, ¿cierto? Ah, mire, es que aquí tenemos el ejercicio. El rector fue calificado por sus alumnos obteniendo el siguiente porcentaje. Excelente, el sesenta por ciento. Buena, el veinte por ciento. Regular, el quince por ciento. Mala. Entonces, ¿qué porcentaje tiene que haber aquí para ajustar el cien por ciento? Entonces, eh... Bueno, entonces, la cuatro, es, es... No la habíamos marcado. Es la C. ¿Cuál, perdón? La, la cualitativa. Excelente, bueno. Me va a decir qué cualidad sacó. Si excelente, si buena, si regular. ¿Listo? Y me va a dar un número discreto. O sea, el número de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí no me van a dar decimales. Entonces, es la respuesta cuatro A, cualitativa y discreta. Cuatro A, cualitativa y discreta. Aquí hay que corregir el cien por ciento. Aquí hay que corregirlo, ¿cierto? Eh... Voy a corregir este, que había tenido un análisis erróneo. Como no había visto el excelente, creí que calificaban de uno a cinco. Pero entonces, una vez que ya cambien, ya pasa de cualitativo a cuantitativo. Entonces, sería cuantitativo y discreto. Ahora pasemos al cinco. En el cinco, ya lo había marcado. Cinco, vamos a ver, a analizar. Proceden. Corríjale la C y le pone la A. Listo. A ver. Eh... ¿Dónde, dónde, dónde? Cuénteme. Aquí. En el punto cuatro. Ah, bueno. Claro, porque habíamos... Gracias. Estás muy pilosa. Un punto para Evelyn. Muy bien. O sea, la respuesta es la A, cuantitativo y discreto. Y ya nos... Ya les demostré por qué, por qué, pues, en qué... ¿Dónde fue el error? Listo. Muchas gracias. Ahora sí, cinco. El cinco, ¿qué porcentaje falta acá? Pues sumen, sesenta y veinte, ochenta. Ochenta y quince, noventa y cinco. Entonces, falta el cinco por ciento. Respuesta, la cinco B, cinco por ciento. Ahí está la solución, ya estaba respuesta. Cinco B, cinco cinco por ciento. Listo. Pasemos al punto seis. Lo voy a hacer aquí al frente para ahorrar todo el espacio. Bueno. El punto seis dice, la siguiente tabla aparece en los intervalos con las frecuencias absolutas acumuladas. Listo. O sea, que vamos, vamos, van sumando. Listo. Eh... De cero... Es una tabla, es una tabla horizontal. Es igual, pues, que la pusiéramos vertical. Listo. Entonces, de cero a diez, un uno. Solamente obtuvieron una respuesta. De diez a veinte, tres respuestas. De veinte a treinta, seis. Y de treinta a cuarenta. Ah, pero, pero son acumulados. Quiere decir que en el comienzo salió uno. Después, para que le dé tres, ¿cuánto tuvo que haber salido en el segundo? Dos. ¿Cierto? Después, porque es acumulado. Vamos a hacer la... Vamos a ver la pregunta. Pero entonces, interpretemos nuevamente. Cuando me dicen que es acumulado, quiere decir que lo debe ir sumando. Que el total son diez. O sea, que seis a... Pasó de seis a diez. ¿Cuánto... ¿Cuánto le sumó? Cuatro. Pasó de uno a tres. ¿Cuánto le sumó? Dos. Pasó de tres a seis. ¿Cuánto le sumó? Tres. Pues, ese es el... Esos son los valores que debes tener en cuenta. Entonces, la frecuencia absoluta del intervalo de veinte a treinta es la frecuencia absoluta. De veinte a treinta es... Mire, de veinte a treinta. ¿Cuánto vale este valor acá? La frecuencia absoluta. Es el valor, el valor. ¿Cuánto vale? Seis. Seis. Perfecto. Entonces, directamente de la tabla, leído de la tabla, es el A. Entonces, ¿este qué pregunta es? Es la seis... Seis A. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pongámonos por aquí. Seis A de la tabla. Entonces, espera. Seis. Listo, ya. ¿De dónde lo saqué? De la tabla. Perfecto. Sigamos el siguiente punto, el siete. Con la tabla del ejercicio anterior, el tanto por ciento correspondiente al intervalo de diez a veinte es. ¿Qué porcentaje es? De diez a veinte. Entonces, de diez a veinte. Ok. Analicen. Entonces, espérate que yo quiero cambiar eso. No, no, no. Yo quiero... Perdón, hay un error acá en el anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de este? No, yo lo voy a volver. Tengo que transcribirlo uno, tres, seis, diez. Uno, tres, seis, diez. Para que corrijamos que hay un error que bueno, que me di cuenta también. Uno, tres, seis, diez. Ok. Entonces, uno. Entonces, el primer valor. Entonces, el primer valor es uno. Después salió dos. Y si usted le suma, entonces le da tres. Después la absoluta le dio seis, o sea que debió haber sido tres. Después la absoluta le dio diez, o sea que debió haber sido cuatro. Ahí están los valores en cada intervalo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la frecuencia absoluta, ese es el primer intervalo, primero, el primer intervalo, primero, segundo, tercero y cuarto. Viene, aquí están divididos en cuatro intervalos. El primer intervalo salió uno. En el segundo intervalo ya salió tres. Pero aquí me están mostrando la frecuencia absoluta acumulada. Entonces quiere decir que aquí debe haber salido dos, porque sumado con el anterior me da tres. Entonces, así eso quiere decir la acumulada. Para que lo tengan presente. Entonces, en la segunda me están diciendo, ahora sí bajemos a la pregunta. La frecuencia absoluta en el intervalo de veinte a treinta. Entonces, de veinte a treinta, ese es el tercer intervalo. De veinte a treinta en el tercer intervalo salieron tres. Tres. Entonces, la frecuencia absoluta realmente no es seis, es la acumulada. Seis es la acumulada. Esa es la frecuencia absoluta, es tres. Entonces, la pregunta. La frecuencia absoluta del intervalo veinte a treinta, así es seis. Absoluta es tres. Acumulada sería seis. Ya está. Entonces, la respuesta es la B. El seis es la B. Y habíamos escrito la A. Me dice, entendemos, queridos educandos. Sí, profe. Le dice. Profe. Perfecto. Muy bien. Y lo voy a encerrar aquí. Lo voy a encerrar aquí. O sea que, si usted lo suma todo, le tiene que dar diez. Ahí le da diez. Bueno, sigamos. Siete. Ahora hallemos el tanto por ciento correspondiente al intervalo de diez a veinte. De diez a veinte. ¿Por qué lo? Entonces, de diez a veinte es el segundo intervalo. Observen. De diez a veinte. Ese es el segundo intervalo. Entonces, me voy para el segundo intervalo y observo que la frecuencia absoluta es dos. Es dos. Entonces, me queda. ¿Cómo saco el porcentaje? Muy fácil. Entonces, voy para el siete. Entonces, primero identifico la frecuencia absoluta, que es dos. Lo divido por el total, que el total son diez, que sería este valor. Y lo multiplico por cien para hallar el porcentaje. Si usted va y hace eso en la calculadora, le da el el veinte por ciento. ¿Listo? Igual. Veinte por ciento. Vamos a buscar cuál es la respuesta acá. Entonces, en el siete. En el siete. La frecuencia. A ver. Ah. No me preguntaron el porcentaje, sino la frecuencia. La frecuencia. No, ya. En el siete. Verá. El veinte por ciento. Entonces, corresponde a la respuesta C. Entonces, corresponde a la respuesta C. No la habíamos escrito por ahí. Entonces, la C. Voy a pasar al frente. Vamos a los sectores circulares. Aquí no me lo muestran. Aquí, recuerden que los sectores circulares se representan, son los porcentajes. Es deficiente, dieciocho por ciento. Excelente, diez por ciento. Sobresaliente, veintidós por ciento. Bueno, treinta por ciento e insuficiente, veinte por ciento. Entonces, A. El gráfico de sectores circulares. A. No se corresponde con los resultados porque los porcentajes no son correctos. Correspondamos. O sea, tienes que revisar cuál es el porcentaje de cada uno. Entonces, en una tabla vamos a colocar los porcentajes de una vez. Entonces, al otro lado. Primero hay que sumarlos todos. Entonces, al sumarlos todos, ¿cuánto me da? 50. Lo estoy sumando en la calculadora en este momento. Más 110, más 150, más 100, más 90. Entonces, el total son 500, 500 estudiantes. Listo. Entonces, cojo el porcentaje de cada uno. 50 sobre 500, voy para el 8. 50 sobre 500 por 100. Esperé, para hallar el porcentaje. Listo. Entonces, eso me daría entonces por 100 para hallar el porcentaje. Si usted va a hacer esto en la calculadora. Listo. Listo. Le 50 sobre 100. Ese es el 10%. ¿Cierto? Entonces, lo voy a corroborar 50 por 100 dividido 500. Claro. Listo. Me da el 10%. Entonces, ya. Este es el 10%. Te piden que hagas uno por uno para poder comparar. Entonces, no perdamos tiempo. 110, saquemos los porcentajes. El otro sería 110 sobre 500 por 100. Y así lo saco todos. Lo hago en la calculadora. 110 por 100 dividido 500. Igual 22%. Listo. Si están correspondiendo, por ahora sí. ¿Cierto? Vamos para el 150. Entonces, usted debe ir comparando con la gráfica. ¿Cierto? 150 sobre 500. Y lo multiplico por 100 para que me indique el porcentaje. Entonces, 150 por 100. 30 por 100. Ay, qué susto. 30 exactamente. Sí, sí. Aquí estoy corroborando. Mira. Sí, es que soy yo, pero a veces que les puede hacer uno mental. Sigamos pues para, para no. 100, 100 sobre 500. El 20 por ciento. Entonces, 100 por 100. Y esto me da, ya se da cuenta que le da el 20 por ciento. 100 por 100 dividido 500. Yo corroboro 20 por ciento. Yo corroboro, mi hija, hay que estar aquí. Lo estoy haciendo en la calculadora. Y el último. Y el otro número es 90. Hagámoslo ahí a un ladito. ¿No? Y si se está corroborando. Sí, van bien. Y vamos a 90 si no, tal 20 por ciento. Y 90 sobre 500. Ahí fue el error. ¿Cierto? Entonces, 90 a por 100. Espera. Un 100. Es 90. Eso. Entonces, ¿y cuánto me colocaron ahí en la? Gracias tenerte de ayuda. Y mire que colocaron el 20. Entonces, ah, no corresponde con los resultados porque los porcentajes no son correctos. Solamente se equivocaban en el, en el, en el de. ¿Cómo, cómo? No, no. Esperate. Está bien. Entonces, eh, todo está correcto. Se corresponden con los resultados. ¿Cuánto nos dio deficiente? 18. Entonces, ahí están los, los valores. Todos. Vamos a ver a corroborar. Y 20. Y son el de 100 por ciento y deficiente 20 y el 10, y el 10 por ciento. Ahí está todos correctos. ¿Estamos de acuerdo? 50, 22, 30, 20, y 18. Miremoslos. Perdón. 10, perdón. 10, 22, 30. Sí, profe, es correcto. Está correcto. Entonces, la respuesta correcta es la C. Se corresponden con los resultados. ¿Listo? Sí, pues. Entonces, 8C. Ahí queda ya el registro de la respuesta correcta, la C. Muy bien. Vamos. Tenemos solo esta clase para terminar el cuestionario. Al pesar los 600 alumnos de un colegio se obtuvieron los siguientes resultados. Eso entonces también hay intervalos. De 45 a 50, 24, de 75 a 80, 10. Así se llenó toda la tabla. El número de alumnos que pesa menos de 70 kilogramos es. Menos de 70 kilogramos. Entonces, este está entre 65 y 70. Entonces, súmele todos los que hay antes de acá. 120, ¿cierto? Me están 120 más 184. Lo estoy haciendo en la calculadora. Más 184, más 170, más 68 y más 24. Y me da 566, que corresponde al B. ¿Listo? Entonces, 9B. Simplemente sumé desde acá para, desde 70 para la izquierda. 566 es 9B. ¿Listo? 9B. 9B. No sé. Voy a pasar más bien a la izquierda. 8C, 9B. 9B. 8C, 9B. Los vas a escribir ahí más bien, ¿cierto? 8C, 9B. Sigamos. 10. Con los datos del programa anterior, ¿qué porcentaje de alumnos? Pesa entre 65 y 70. Entre 65 y 70. Entonces, 120. Hagamos la operación, si quieren. Entonces, acá 120 sobre el total, que nos dio 566. Entonces, 120 sobre el total, que es 566. Y para hallar el porcentaje, como siempre lo he dicho, multiplique por 100. Entonces, 120 dividido 566 por 100. y me da 21.2. A ver. A ver. ¿Qué porcentaje de alumnos pesa entre 65 y 70? Es 120 sobre el total por 100. ¿Sí? ¿Listo? Con los datos del programa anterior, ¿qué porcentaje de alumnos pesa entre 65 y 70? acá. Entre 65 y 70. Solo hay 120. ¿Sí, muchachos? Está bien. ¿Listo? Entonces, 120 dividido 566 por 100. Y es el porcentaje que me da 21.2. Ahí, aquí, no aparece esa respuesta. Estoy intrigado por eso. A ver. Con los datos del programa anterior, ¿qué porcentaje de alumnos pesa entre 65 y 70? Ayúdenme. Entre 65 y 70, ¿cuántos hay? 120. 120. Entonces, no. Entonces, ahí tenía que hacer... Con los datos del programa anterior, ¿qué porcentaje de alumnos pesa entre 65 y 70? Exactamente. Ya nos dio 21.2%. Entonces, la que más se aproxima por ahí, ¿no? Me escriben esta respuesta. ¿Listo? Hay que ver entonces cuál es el análisis. Vamos para el 11. Un enfermo tiene una infección. Se toma temperatura cada tres horas, obteniéndose en la siguiente gráfica en un día. Entonces, observen que empezó como con 40 grados, después subió 41, 42, después bajó como otra vez a 40, a 39, se mantuvo en 39, a 38, se mantuvo en 38. De las siguientes afirmaciones es correcta. La temperatura máxima la alcanza a las nueve horas. Es de 3 a 6, van 3 horas. De 3. Ah, no, sí, está bien. Mire, de 0 a 3, aquí van 3 horas, van 6 horas. La temperatura máxima va a 9, es a las 9 horas. ¿Listo? Porque miren, las otras no deben tener sentido. Al finalizar el día, el enfermo está sin fiebre. Bueno, ¿qué va? Pues, con 38 grados, o sea, no podemos asegurarlo. El número, el enfermo ha desmejorado en las últimas horas. No se puede afirmar nada. Entonces, ah, la temperatura máxima le alcanza a las 9 horas. Listo. Entonces, sería 11A. 11A. De la gráfica. De la gráfica. Listo. Eso se obtiene de la gráfica. 11A. De gráfica. Muy bien, el 12. Ya vamos a terminar. No me agarren la bolita. Ya se padece 119. Ah, sí. Entonces, 11 punto... ¿A cuál le hago la bolita a la bolita a la...? Así, así, así. 11... No tome al 11. Listo. Como usted quiera, señorita. Listo. 11A. De gráfica. Pasemos al 12. ¿Cuál de las siguientes tablas corresponde al diagrama circular? Listo. Entonces, el diagrama circular. Como podemos ver, D es un cuarto. Está como por ahí. Y se repite en el... Miren, el A, el D. El C se descarta. El D se descarta porque es el mayor el D. Listo. Y aquí el D es un cuarto de la suma de todos. Es... 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 Pero no son iguales. Eh... Marí, entonces... 180. Es un cuarto de la suma de todos, ¿no? El... El otro... El D. Analicemos. ¿Quién me dice cuál es? ¿Cuál es el diagrama? Para mí el A. El A. 50. Pero el B... El B y el D van a ser igual. El B y el D van a ser igual. Sí, señora. Sí, señora. Es el A. Es el A. Y el A es el más chiquito. Es la mitad. Perfecto. Perfecto. Correcto. Mire que el B y el D son el mismo ángulo. De 90 grados. Listo. Y el A es el más pequeñito. Tiene razón. Así como por observación. Muy bien, Valentina. ¿Cierto? 12 A. Correcto. 12 A. De gráfica. De gráfica. De gráfica. Bueno, ya... Ya vamos. Muchachos, que... Yo creo que es más importante terminar el... El... Eso que llamar a listas. ¿No les parece? Terminemos lo mejor. La suma de todos... La suma de todos los porcentajes en cualquier tabla es... 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, 13 B. 13 B. Y... No hay ninguna operación. ¿Por qué colocamos esa respuesta de Evelyn? Sí. 13 B. Por... Por... Por definición. ¿Cierto? 13 B. Por definición. Listo. El 14. La suma de todas las frecuencias absolutas en cualquier tabla es 1. Sí. 14 C. Profesor. Pero no 1 por ciento. 1. 1. 1. Recuerde que... Eh... Las frecuencias absolutas. Espérense. La suma de todas las frecuencias absolutas. Eh... 14 C. En cualquier tabla. 14 C. Eh... La suma de todas las frecuencias absolutas en cualquier tabla. Es el número total de observaciones. Es el 14 D. ¿Cierto? Porque si... Si escudemos a 100 personas, sí me va a dar 100. ¿Cierto? Pero las frecuencias absolutas es el número total de observaciones. ¿Listo? Entonces el 14 D. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Por definición. Y el último punto. Ah, no. Son... ¿Cuántos puntos son? Dios mío. Ya, ya, ya. Bueno, eh... A las y 20 terminamos porque... Ah, pero es que es verdad que esta clase va hasta las y 35. Todavía me faltan 10 minutos. Gracias. ¿Cuál de las siguientes? Ya. Sigamos pues. Estamos en el 15. En el 15. Se llama ojiva a un diagrama de sectores circulares, una curva de frecuencia absoluta, una tabla de frecuencias absolutas, una curva de frecuencias acumuladas. Eh... Mire, la ojiva se refiere a estas gráficas. Ojivas. Se llaman ojivas. Curvas de frecuencia. Las curvas de frecuencia acumuladas se llaman ojivas. Listo. Y mire ciertos tipos de ojivas, vean. Listo. Entonces, ahora sí podemos responder el 15. Eh... Me decía, me decía. Una... Una curva de frecuencias... La C. La D acumuladas. Eso. Una curva de frecuencias acumuladas. La D. 15D. 15D por definición. La D. 15D. La D por definición. Listo. La D por definición. La D por definición. La D por definición. Muy bien. ¿Cuántas preguntas? Son 20. Listo. 16. Una de las preguntas de un cuestionario está diseñada para ser contestada de la siguiente forma. Si su vivienda es propia, sin deuda, contesta a uno. Si es propia hipotecada, contesta a dos. Si la está pagando tres, está arrendada a cuatro y prestada a cinco. Se recoge la información. Entonces, un número de uno a cinco. Construye una tabla de frecuencias. El diagrama de barras y el gráfico de sectores. ¿Cuántas personas encuestadas tenían en la vivienda? Entonces, construye una tabla de frecuencias. Entonces, ¿cuántos dijeron uno? ¿Cuántos dijeron dos? ¿Cuántos dijeron tres? Pues así se hace. Una tabla entonces. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Respuesta y número de personas. O sea, es el tipo de respuesta, tipo, ¿cierto? Para que lo entiendan. Y aquí, número de personas. ¿Sabes cuántas personas dijeron uno? Entonces, tienes que contarles de acá cuántos salieron. Uno, uno, dos, tres. Entonces, uno, tres. Uno, tres. Me dice entender cómo se llena la tabla. Creo que nos vamos a demorar mucho. Simplemente es indicar cómo se hace para que usted la pueda realizar. ¿Está de acuerdo, mi querido Educando? Sí. Bueno, entonces, construye una tabla de frecuencias. Un diagrama de barras y el gráfico de sectores. Yo creo que voy a dejar hasta acá el taller. Si nosotros más adelante tenemos la oportunidad de trabajarlo, lo seguimos trabajando. Porque considero que no simplemente terminemos este ejercicio y hasta aquí lo dejamos. ¿Les parece? Sí, pero. Bueno, entonces hagamos solo este. Entonces, construye la tabla de frecuencias. Entonces, tenemos que contar uno, dos. ¿Cuántos? ¿Cuántos dos? Por favor. Pero hay cinco. Bueno, ya contaste los doces. Sí. Listo. Ya, yo no quiero... A ver. ¿Cuántos? Uno... Va, una persona me va a contar el número de datos. Paulina me va a contar el número de cincos. Luisa me va a contar el número de cuatros. Valeria, corrobore el número de dos. ¿Quién? Otra, Evelyn, cuéntenme usted el número de tres. ¿Quién es? Ya. Listo. Y vamos a llenar la tabla, por favor. Cada uno haga el conteo que le dije, por favor, para poder llenar la tabla. Faltan cuatro minuticos. Aprovechémoslo. ¿Ya los contaron? Bueno. ¿Cuántos doces? Dos hay cinco. Dos y cinco. ¿Cuántos treces? A cada uno... Dos y seis. ¿Cuántos cuatro? Catorce. ¿Y cuántos cincos? Dos, profes. Dos. Hay que hallar el total, siempre. Entonces, tres y cinco, ocho. Y dieciséis, veinticuatro. Veinticuatro y catorce, treinta y ocho, cuarenta. O sea, que el total son cuarenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, ah, bueno, esa es la tabla de frecuencias. El diagrama de barras. Entonces, lógicamente nos paramos por acá. Entonces, la primera barrita va a corresponder a uno. Lo va a correr. La segunda a dos, a tres, a cuatro y a cinco. Entonces, la primera va a subir hasta tres. Digamos que aquí es tres, seis. O para poderlo interpretar, ¿cierto? Porque no nos va a alcanzar todo esto. ¿Cómo es porque no hace los números ahí? Los números de arriba. Eso. Entonces, aquí así. Tres. Listo. Sí, el doble. Digamos que entra hasta aquí el cinco. Listo. El dieciséis. Entonces, digamos que si este cinco, tres veces este, ¿cierto? Tiqui, tiqui, pero hasta aquí estamos aproximando. Usted allá, mide bien con la calculada B, con la regla. Listo. Este corresponde a dieciséis. Por aquí catorce. Catorce por aquí. Y por aquí uno más pequeñito, aquí a la mitad, que es dos. Listo. Y para hacer los diagramas circulares necesitamos los porcentajes. Entonces, hay que hallar los porcentajes de cada uno. Entonces, el primero es tres sobre el total. Cuarenta por cien. Siempre. Para hallar el porcentaje. Listo. Y para cambiar el ángulo se cambia a cien. O sea, tres dividido cuarenta. Ahí verá. Tres dividido cuarenta. Listo. Por cien. Y me da el siete punto cinco por ciento. Pero, ¿cuánto es el ángulo? Mire pues cómo se hace. El ángulo hago la misma operación, pero en cambio el cien. Bueno, cojo la frecuencia relativa, pero en vez de multiplicar por cien, multiplico por el ángulo total del plano, que es trescientos sesenta. Entonces, tres sobre cuarenta por trescientos sesenta. Y eso me da en grados. Entonces, tres dividido cuarenta por trescientos sesenta. Igual, veintisiete grados. Entonces, yo ya sé que para hacer la bolita este tiene que valer veintisiete grados. Listo. Sigamos. El segundo. A ver qué. No me quepa ahí los valores. El segundo es cinco. Entonces, cinco sobre cuarenta por cien para hallar el porcentaje. Entonces, cinco dividido cuarenta por cien. Igual, doce punto cinco. Yo estaba con cinco propios. Doce punto cinco. ¿Cómo, cómo, cómo? Por ciento. Ah, es aquí me volvió a poner el por ciento. Y para hallar el ángulo hago la misma operación, pero lo cambio cinco sobre cuarenta. Ayúdenme, pues, por trescientos sesenta. Cuarenta por trescientos sesenta. Es la misma operación. Me da cuarenta y cinco grados. Cuarenta y cinco propios. Eso. Muy bien. Que le esté dando lo mismo. Que me corroboré lo que me esté dando a mí. El otro es dieciséis. Entonces, dieciséis sobre cuarenta por cien. ¿Cuánto me da cuarenta? Cuarenta. Muy bien. Cuarenta por ciento. Y la misma operación, pero me cambio por. Por trescientos sesenta. ¿Cuánto me da por piso? Y aquí voy haciendo el otro. Profe, ciento cuarenta y cuatro grados. Sigamos aquí con catorce. Hagamos lo mismo porque ayúdenme con los números. Profe, treinta y cinco da. Por ciento. Listo. Y aquí voy a cambiarlo por trescientos sesenta. Y me dicen cuánto da. ¿Cuántos grados? Y aquí es dos. Sí. Ciento veintiséis. Profe, catorce por ciento cuarenta. ¿Cuántos? Cuarenta. Ciento veintiséis. Profe. Listo. Y hágame en este último para que haguemos suma del ejercicio. Cinco. Da cinco, profe. Listo. Toda la suma me debe dar el cien por ciento. Sí. Ahí está. Listo. Y aquí cojamos dos sobre cuarenta y lo multiplicamos por trescientos sesenta. Da dieciocho grados, profe. Listo. Entonces, empecemos. Ya lo vamos a graficar teniendo los grados. Aquí no me cabe. Entonces, tengan pues los grados, por favor. Tenemos que hacer una tablita con los grados. Veintisiete, cuarenta y cinco, ciento cuarenta y cuatro. Me voy a correr por acá donde pueda realizarlo. Es que me... Bueno. Para mí va a ser muy difícil la mano alzada, pero lo voy a intentar. ¿Cómo me fue? Bien. Se ubica en la mitad. Atrás a una rayita horizontal. Listo. Y ahí empezamos a medir el primer ángulo, pero se coloca el porcentaje. Dígame, por favor, cuál era el primer ángulo. El primero, el veintisiete. El ángulo. El ángulo. Veintisiete. Entonces, tenemos que tomar un transportador y medir por aquí con el transportador. No, esto es muy grande, parece cuarenta y cinco. Veintisiete. Entonces, estamos aproximando, porque aquí no tengo mi transportador. Entonces. Y se coloca el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje del primero? Veintisiete. No, porcentaje. El porcentaje. Yo he sido muy chiquito. No, 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 no. A ver, yo veo. Me voy. ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo del primero, ¿cuánto me dio? Veintisiete grados. ¿Y qué porcentaje es? Siete coma cinco. Entonces, usted... Usted coloca ahí, es el porcentaje. Entonces, siete coma cinco por ciento. Ya, esos son los valores que nosotros ponemos aquí. Los porcentajes. Listo. ¿Cuál es el ángulo que sigue? El ángulo que sigue. Cuarenta y cinco. Listo. Entonces, cuarenta y cinco. Entonces, si así sería la mitad, más o menos por aquí. Listo. Y ponemos ese porcentaje. Y ponemos ese porcentaje. Si me está haciendo entender, mis queridos educandos. Y así llenamos la tabla. ¿Qué porcentaje corresponde al segundo? 12.5 por ciento. Entonces, aquí se coloca 12.5. Entonces, estamos dando la información en porcentajes. Siempre en estos diagramas. Yo voy a leer acá, son los porcentajes. O sea, que el total me tiene que sumar 100. La bola completica. Sigamos. ¿Qué porcentaje sigue? Perdón. ¿Qué grado sí? ¿Qué ángulo? Entonces, me vengo para acá. El ángulo es 144. Entonces, para mí ya se iba a quedar muy difícil. Pues ya, que quede exacto. Listo. Por ahí, por aquí. Por ahí, por aquí. Diga, aquí entonces. Y se coloca el porcentaje. Y se coloca el porcentaje. Usted lo hace con el transportador para que le quede igual. 40 por ciento. 40 por ciento. Entonces, por aquí, 40 por ciento. El otro, ¿qué porcentaje nos dio? 126 grados, el 35 por ciento y el 5 por ciento. Entonces, digamos, por ahí así. Se supone, pues, porque estoy haciéndolo a mano alzada. Y este es el 35 por ciento. ¿Me dice entender mis queridos educandos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a evaluar hasta el momento el taller. ¿Ok? No, pues, el 35 le quedó como 36. Ah, pero bueno, ahí queda, pues, aquí, el registro que es 35. Sí, profe, pues, ya nosotras sabemos que es 15. Claro, porque ya el video está muy largo. Entonces, voy a tener la grabación.